Es el momento de emitir tu voto. Estás parado frente a una computadora y debes seleccionar tus candidatos. ¿Cómo podés estar seguro de que nadie sabrá cómo votaste? ¿Cómo podés asegurarte de que esa computadora no está registrando o permitiendo que alguien registre a distancia lo que estás haciendo a través de ella? ¿Cómo sabes que no será posible rastrear tu voto usando el número identificador único e inmodificable que tiene el chip en la boleta de papel? Quizás puedas confiar en alguna auditoría que se haya realizado, aunque por ejemplo la que hizo la Universidad de Buenos Aires en el año 2015 no detectó problemas como la posible introducción de múltiples votos en un solo chip o la existencia de un componente interno con capacidad de almacenar los votos y software desconocido. O quizás seas una de las tantas personas para quienes lamentablemente su ayuda social, su vivienda o su trabajo dependen de la voluntad de un puntero político, quien posiblemente te haya advertido que de alguna manera podrás saber cómo votaste. Aún si tenés la suerte de poder revelar a quién votás, muchos otros no la tienen. Y el voto de cada uno de ellos vale exactamente lo mismo que el tuyo. El secreto del voto fue instituido por la Ley Sáenz Peña de 1912. Esto decía al respecto un docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Si mi peón hubiera tenido la misma acción que yo para resolver los problemas económicos, internacionales o políticos del país, habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. No ha sido así, gracias a Dios, porque yo he dirigido a mi peón. Pero el voto secreto lo independiza al privarlo de una influencia saludable y legítima. Sucede que este jurista era, además, estanciero. Y estaba muy enojado porque gracias al secreto, ahora sus peones podrían votar a quien ellos quisieran y no a quien él decidiera. Su nombre era Carlos Rodríguez Larreta. Su nombre era Carlos Rodríguez Larreta. El secreto del voto. El secreto de Dios. Gracias.